No te deseo mal, porque te hayas marchado Lo mejor de plano yo no te he indicado Si fue la posibilidad, he estado siempre aquí Y no pierdas el tiempo, tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvide Y no pierdas el tiempo, tratando de esperar Para recuperarte bien Te van a platicar de mí, y van a preguntar también Que fue lo que pasó si se miraban a mis seres Y se abogarán tus ojos, los ojitos hermosos Te van a platicar de mí, es lo que vivimos Mucho sencillo me quiere, que hubieran los secretos Que soy lo que ellos sabemos Y se abogarán tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Nunca te perdi la fe Te van a platicar también Te van a preguntar también Que fue lo que pasó Si se miraba tan feliz Y se mojaban tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar también Las noches y ese yo aquí Te aguardan los secretos Que estoy loco y yo sabemos Y se mojaban tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Tú no vas a poder Yo ya te perdí la fe Aunque quieras volver Tú no vas a poder Yo ya te perdí la fe Muchas gracias Muchas gracias